Música Hola a todos, vamos con un nuevo capítulo en nuestro curso de Tension Flow y bueno, en el vídeo anterior vimos que entrenando a los modelos se puede producir pérdida por lo tanto necesitamos alguna manera de reducirla y el enfoque iterativo es un método muy utilizado para reducir la pérdida El modelo suele tomar uno más atributos como punto de entrada y devuelve una predicción como resultado Vamos a suponer que el modelo toma un atributo y devuelve una predicción, como veis ahí en la fórmula y después en la parte que calcula la pérdida del diagrama es la función de pérdida que usaremos en el modelo que puede ser una u otra Supongamos que usamos la función de pérdida al cuadrado que es la más común y después en la parte de actualizar los parámetros del diagrama el sistema de aprendizaje automático examina el valor de la función de pérdida y genera nuevos valores para ello el aprendizaje continúa iterando hasta que el algoritmo descubre los parámetros del modelo con la pérdida más baja posible y bueno en general itera hasta que la pérdida general deja de cambiar o al menos cambia muy lentamente bueno cuando esto ocurre bueno pues decimos que el modelo ha convergido en resumen un modelo de aprendizaje automático se entrena comenzando con una hipótesis inicial para unos pesos marcados y va iterando hasta que bueno hasta que se aprenden las ponderaciones y ordenadas al origen con la menor pérdida posible y bueno vamos a sustituir el cuadro verde el que llamamos que actualiza los parámetros por algo un poco más concreto y para el tipo de problemas de regresión que hemos estado viendo el de los grillos que vimos en vídeos anteriores la representación resultante de pérdida siempre va a ser compensa y la representación gráfica tiene la forma que veis en pantalla forma como de tazón y en la que tendremos que buscar el punto de convergencia un mecanismo útil para esto es el descenso de gradientes y la primera etapa en el descenso de gradientes es elegir el valor de inicio, un punto de partida para W subíndice I1 el punto de partida no es muy importante y algunos algoritmos simplemente lo establecen como 0 o eligen un valor al azar bueno en la siguiente figura vemos que hemos elegido uno que es un poquito mayor que 0 y luego el algoritmo del descenso de gradientes irá calculando la gradiente de la curva en el punto de partida tomando un paso en dirección a la gradiente negativa para reducir la pérdida lo más rápido posible o sea tenemos el punto de inicio y después seleccionamos el siguiente punto que va a aparecer ahora en pantalla el que nosotros hemos seleccionado y después vamos repitiendo el proceso hasta alcanzar el mínimo y bueno los algoritmos de descenso de gradientes que estamos viendo multiplican la gradiente por un escalar conocido como tasa de aprendizaje ¿vale? y la tasa de aprendizaje se utiliza para determinar el siguiente punto esto creo que lo vamos a ver más claramente si utilizamos un ejemplo que nos permite hacer Google aquí lo tenemos en el navegador y bueno aquí es el ejercicio que nos proponen en el curso que es experimentar con diferentes tasas de aprendizaje y observar bueno pues cómo se va comportando hasta alcanzar la mínima pérdida primero nos proponen establecer una tasa de aprendizaje de 0,01 bueno vamos a ponerlo esto es para que bueno vayamos practicando y vayamos entendiendo cómo va y cómo funciona esto aunque luego a nivel interno lo hará en la librería de TensorFlow y bueno vemos aquí que digamos el punto que hay que alcanzar en la estrellita y ya vamos por el paso 40 y todavía no hemos llegado vamos a ver en qué momento recordad que la tasa de aprendizaje que le hemos puesto es 0,10 y a lo mejor es demasiado baja y bueno nos dice que si es posible alcanzar el resultado con menos pasos vamos a reiniciar y bueno ahora que nos proponen nos preguntan si podemos llegar al mínimo de una forma más rápida cuántos pasos necesitamos si le metemos una tasa de aprendizaje de 1 como nos proponen a ver si soy capaz de cuadrarlo bueno como veis ya hemos empezado vamos a reiniciar hemos empezado aquí prácticamente al lado y ya estamos muy cerca muy cerca en 6 pasos hemos llegado a nuestro objetivo y aquí nos proponen un desafío bueno nos ponen primero que qué pasa si le metemos una tasa de aprendizaje de 4 si le metemos una tasa de aprendizaje demasiado grande lo que va a suceder es que nunca llegaremos a a alcanzar el punto el punto óptimo con lo cual hay que tener cuidado bueno aquí nos pone la solución el descenso de gradiente nunca llega al mínimo con lo cual se nos complica el asunto y luego nos preguntan si podemos encontrar el valor dorado digamos el valor dorado en inglés creo que es golden rice o algo así es el el que llega en el menor número de pasos al mínimo y en este caso bueno la solución es 1,6 podríamos haber probado y ir practicando y bueno creo que esto se ve más claramente así vamos a ponerlo en 1,6 creo que se ve más claramente así que una diapositiva viéndolo directamente digamos en vivo aquí en una simple iteración hemos llegado al punto que queríamos llegar suscríbete joder que gratis bueno para finalizar con este capítulo tenemos un último ejemplo aquí estáis viendo en pantalla en el curso que nos propone Google para practicar un poquito más con la tasa de aprendizaje y que sepamos lo importante que es establecerla correctamente básicamente nos proponen trastear bueno aquí tenéis la definición y cómo funciona la interfaz es muy similar a la anterior os dejaré el link en la descripción a este apartado concretamente también y bueno la primera la primera tarea que nos proponen es observar el menú de la tasa de aprendizaje de aprendizaje que se encuentra en la parte superior derecha del Playground y vemos que está marcado una tasa de aprendizaje de 3 y para observar que para observar de que esta manera de que de qué manera esa elevada tasa de aprendizaje afecta a tu modelo bueno hagas clic en paso 10 o 20 veces vamos muy similar a la anterior el caso es que sí le damos clic aquí bueno restablecemos tasa de aprendizaje 3 bueno podemos que la pérdida de entrenamiento es alta y que esto es bueno que la curva no corresponde y bueno posteriormente nos proponen nos proponen poner una tasa de aprendizaje más baja y lo ponemos extremadamente bajo bueno pues tenemos prácticamente bueno el mismo problema que si va la pérdida de entrenamiento del modelo que lo tenemos aquí si va bajando pero muy bajo y hay que hacer digamos muchas iteraciones cada vez que damos a clic a digamos al botoncito este de Play es una iteración y bueno eso tampoco sería rentable vamos a poner 0,1 que ellos definen como la ideal la pérdida de entrenamiento en este caso ya no varía es de 0,191 y aquí se queda estable hasta que encuentra el valor que estima aquí nos ponen un comentario que ellos estiman que la tasa de aprendizaje es 0,1 y que de esta manera se va a realizar una convergencia eficaz bueno hemos acabado ya con la teoría por lo menos en el vídeo de hoy en esta ocasión no voy a poner un ejemplo de práctica y en la siguiente ya sí que empezaremos en el siguiente vídeo ya hemos acabado con digamos las explicaciones matemáticas y un poquito unos conceptos previos que yo creo que habría que hay que tener para para empezar con esto y en el siguiente vídeo pues vamos a empezar a utilizar y a tirar código de la API de TensorFlow así que nada espero que está siendo de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo con ya utilizando Anaconda y la API de Python con algún ejercicio de programación que como veis aquí nos proponen no sé si haremos todos los ejercicios o haremos alguno el caso es que en el siguiente ya tenemos código que supongo que es lo que queréis lo que queréis la mayoría que seguís en este canal y nada poco más que contaros si os fue de utilidad dar like si queréis pasaros por el blog y suscribiros pues mejor que mejor y bueno si queréis suscribiros al canal pues mejor todavía bye bye hasta luego chicos